¡Estamos banda! Presenta De México para el Mundo Este es el podcast oficial de Siete Machos Ahí se quedan con estos mamarrachos Bienvenidos, un domingo más de Siete Machos Tengo el placer de compartir esta mesa No solo con Aníbal, el muerto comediante de Culpto Y ese güey, un comediante despreciado por Círculo Rojo También estoy compartiendo la mesa con Gazpacho Que está necesitadísimo de caricias Yo soy Horacio Almada y esto es el podcast de Siete Machos Estamos dando de pelo Gazpacho como yo de bellos púbicos por el calor La productora ¿Cuál productora? ¿Círculo Rojo? No, esta productora ¿Cómo te atreves? Gracias al chino en los controles Oigan, ¿ya les había hecho falta o no? Sí, sí, sí El comentario atinado de Alex Marín y Cal Mejor conocido como ese güey El comentario mesurado Claro Pero acuérdate que este es un podcast de extremos De pronto nos vamos de estar con Emiliano y con ese güey A irnos a Covarrubias y Talavera Este es un podcast de extremos Pero estuvo chingón, ¿no? Estuvo chingón las emisiones de Covarrubias y Talavera Este, qué bueno Porque le da diversidad a este pelo Como el colectivo Siete Machos Como la vida misma, Aníbal el Muerto Como la vida Como la 4T Como el gabinete Como la vecindad de donde vive Como el estado de Guerrero Con Salgado Macedonio Todo eso, así Mucha diversidad hay en este país ¿Por qué no la va a ver en la mesa de Siete Machos? A ver, explíquenme Porque hablando de diversidades Y que pusiste el ejemplo de Guerrero Espero que en Siete Machos Nunca haya ningún violador No Estoy así yo No, no todos los nombres Pensando Hasta la fecha No No tenemos ninguno Si no nos deslindaríamos de eso ¿Cómo? No lo ha hecho Ricardo Salinas Pliego De su empleado Andrés Ruedmen Andrés Ruedmen Claro, güey Pueden ser esas dos teorías Pero Ricardo Salinas Pliego Desde aquí te mando un saludo Con mucho cariño Y te digo Que si vas a ponerle un eslogan A tu canal Que se llame Señal con Valor Hoy es el momento de demostrar Que es una señal con valor Deslindándote De ese depredador sexual No pasa nada Te fortaleces Tu empresas Y todos los que trabajan ahí Se liberan de la atención De los periodistas Que no pueden decir nada Porque los tienen atados Los liberas de esa atención Oye, obviamente No se ha comentado nada, ¿verdad? Evidentemente De Azteca no han hecho Pero ni Pío Dicen Pío menos veces Que el presidente Imagínate Entonces, Ricardo Libéralos de esa presión No seas mala onda Tu empresa va a saber Que hasta ahí se terminaron Los abusos En tu empresa Y Nuestro amigo Porque abusó de ti Abusó de tus redes Abusó de tu empresa Abusó de tu compromiso De tu dinero Y de tu nombre Nuestro amigo Libérate Desátate de ese Esa es la editorial inicial Rompe el pacto Rompe el pacto Pero de a de veras Y ahorita que estaba haciendo No me salgas con que no sabes Que quiere decir rompe el pacto Como tu compa el presidente En la escena estandopera Ha habido sus casos Pero violadores Violadores así no No, ha habido puro acoso Como los youtubers Como la televisión Ha habido acoso Pero no ha habido Que sepamos Violadores Que sepamos O sea En la comedia mexicana Por lo menos Pues ha habido Vario acoso Que ya se enfrió Que o sea Ya como que son casos viejos No hay ningún caso ¿Cuántos años tiene el caso Más famoso de acoso Mexicano? Pues ya tiene como cinco ¿Tanto? No tanto ¿De mexicano? ¿De estando pero? Sí, de estando Ni Grajín Salem Fue la última persona Este Pero el primero Fue como cinco años ¿No? Bueno si usted No sabe de qué demonios Estamos hablando Estamos hablando primero Del caso de Andrés Römer Que tiene doce acusaciones De doce Veinte Veinte ya Veinte Veinte acusaciones Fíjate que justamente Estaba platicando con alguien Que es parte de mi familia Pero no les voy a decir quién Que alguna vez Llevó relaciones públicas Para gente Y entonces una vez Llevó una psicóloga A una entrevista Con Andrés Römer Y este Yo no sé si esta Persona denunció Pero que Le dijo Andrés Römer Si quieres yo te llevo a tu casa Este Nos llévame chofer Porque quiero seguir platicando contigo Porque así le hacía Qué miedo güey Entonces la llevó Y al otro día le dijo No quiero volver a ir con ese señor Se me insinuó de la manera Más asquerosa Que te puedes imaginar Y así le hacía güey Una chava describió Que la llevó a su casa Porque además La llevaba a un sótano Que era como su sala de cine Qué miedo güey Su sala de violación Y además siento que sonaba Goodbye horses Y el perro ladrando También tenía su pozo Con su víctima allá abajo Pero qué miedo Creo que vivía Intelector orgánico Acosador Vivía o vive ahí En la plaza Río de Janeiro En la Roma Que además Tiene un chingo de lana Porque el gobierno federal Y estatal Le dieron en total Como 500 millones de pesos Para su pinche festival Bueno Las llevaba al sótano Y todos lo describen Como un lugar Con luz tenue Oscuro Algo que se parece A una sala de cine Y que llegó Y que se le sentó Así con las piernas Así Y que empezaron A hablar de trabajo Y que de repente Así de la nada Le dijo Qué rica chichis tienes No, los casos Son increíbles Léalos En Periodistas Unidas Ahí en Twitter Están en las denuncias Y es terrible O sea A mí me daba miedo O sea De leer El modus operando Mando al chofer Llegan a la casa Les invito vino Las paso a la sala de cine Y las acoso Y algunas Algunas fueron violadas Algunas sí fueron violadas Y ahora O sea La denuncia está por violación Denuncia, denuncia Hay algunas que sí las violó Y otras solo las acosó Muy Muy recio Dos menos que salgado Muy cañón Porque además Si ustedes ven las fotos De Andrés Römer Antes así hablado De los 80, 90 Era así como Medio gordito Así con su pelo chinito Su yufro Así Con sus lentecitos Así como todo sudoroso Inseguro Por supuesto Porque si no No haría eso Y luego ya cuando Como que agarra lana Se alacia el pelo Se lo pinta Se pone sus lentes Y se ve como medio Así Y dato curioso La hija de Andrés Römer Valeria Römer Fue varias veces A ver a Siete Machos Y a las PMs Yo la conocí ahí Porque además Una amiga Trabajaba con Andrés Römer Y entonces Y trabajaba en la ciudad De las ideas Yo no sé si la acosó Alguna vez Pero el caso está Asqueroso Está terrible Está fuerte Está A mí me da miedo Porque siento que es un Wexty Está enfermo Digo todos los que hacen Ahora Si para que 20 ya hayan brincado ¿Cuántas tienes en total? Porque a las mujeres Les da muchísimo miedo Salir a acusar estas ondas Les da pena Están O sea Socialmente están muy Predeterminadas A no hablar De este tipo de cosas Pero se están empoderando En este caso Se va a caer Hay una persona Que está muy involucrada Y que este Es el chofer El chofer pasaba por ellas Y las llevaba Inclusive en un testimonio Ahí Una chica dice Cuando salí Del carro Y ya iba con el chofer De regreso Que la iba El chofer se volvió Y le dijo Que bueno Que te saliste O sea Ese es un testimonio Terrible Del chofer Porque Así como diciendo Wey Te libraste Te salvaste de este cabrón Pero el chofer Y todas sus empleadas Pues no digamos Que son cómplices Y ahora pueden ser Esa figura hermosa Que tenemos en la procuraduría Que son colaboradores Ahora vamos al mundo Al hermoso mundo De la conspiración Y de las ideas Chaquetas mentales Ahí les va Vamos al Maravilloso mundo De las fake news Este Este wey Tenía un proyecto Que se llamaba La ciudad de las ideas Exacto Que era en Puebla Y que inició Cuando ¿Quién era gobernador De Puebla? El gober precioso Mario Marín Hoy detenido Mario Marín Inmiscuido Junto Estrella del cerezo De Cancún Y de La más nueva estrella En una red De trata de menores Entonces Y de Ponerle una putiza A quien Hablara De esa Bonita trata de menores A Lidia Cacho O sea De hecho Al gober precioso No está en el bote Por la trata de menores Ah no No le pudieron demostrar Nada de eso Está en el bote Por haber torturado A Lidia Cacho Y se sabe en esta Que Kamel Nacif Lo detuvieron en Líbano En octubre del año pasado Y lo dejaron libre Bajo fianza Y no le avisaron A Lidia Cacho Le tendrían que avisar A la procuraduría Y en su caso Notificarle a Lidia Cacho No pasó nada Alguien sobornó en el Líbano Y lo dejaron salir Pero Mi punto es Esta red de trata De Mario Marín Estaba metida Con muchos políticos Y gente poderosa ¿Qué tal que Andrés Ruemer También estaba metido En esto? O sea Si tiene este tipo De comportamientos No se me haría Nada raro Que le hubiera entrado A las reunioncitas De Chavitas Con el Mario Marín Si hacía sus fiestas En su sótano ¿Por qué no habría De participar En las fiestas De mi gobierno precioso? ¿Pero qué era? La ciudad de las ideas La gente se pregunta Es un maravilloso proyecto Donde la gente Puede venir A expresar ideas El vive latino De los intelectuales Exactamente Todavía hace dos años Andaban Contactando gente Para las estructuras Que necesitan Y tal Y Estando perros No, 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 no Organizadores Y Cómo contactar Gente de todo el mundo Justamente Para los paneles Y tal Y por ahí El chisme Que este Lo tengo De gente cercana Que no puedo mencionar Es que Se manejaban Unas sumas Brutales Tú Organízame este panel Y para ti Va tanto Y tanto Y tanto Y la mayor parte Era el mismo Ruemer Sí, por supuesto O sea, quieres jugar Nos lo repartimos El cálculo De como de este periodo En el que hizo La ciudad de las ideas Esto fue 2018 Lo último que escuché Ese chisme Dicen que se metió Por lo menos 500 millones de pesos Entre gobierno Estatal de Puebla Del Estado de México Y de la Ciudad de México Y federal O sea, está Está metidísimo Con los políticos Quién sabe A quién le sepa qué Porque ahorita Está muy calladito Y no ha dicho nada Y no lo han detenido Correcto ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Pueden saberlo Todos los domingos A las 10 de la noche En ADE 40 Canal de Sigue al aire Sigue al aire Es un programa de entrevistas Todos los domingos Ricardo Salinas Es su amigo ¿En serio sigue al aire, güey? No mames El domingo lo vi, claro Guau Guau, qué asco Hablando de gente Que mete a sus salas privadas De cine a mujeres Para tocarle sus cosas Resulta ser que Woody Allen La historia dice Que la primera vez Que tuvo un que ver Se revive el chisme De Woody Allen Se revive el chisme De Woody Allen Pero con fuerza Y con todo Güey, el programa pasado De Siete Machos Que estábamos con Cobarrubias Y con Talavera Algo estábamos hablando De gente cochina O sea, de Cobarrubias Y Talavera Por ejemplo Testimonios especiales Testimonios reales Aquí En el podcast Solo aquí En el podcast De Siete Machos Y dije Bueno, pues Woody Allen Se casó con la hijastra Que no era su hijastra Era la hijastra De su novia Y dije Bueno, pues O sea, está culero Pero no está tan grave No, yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Justo esa semana Se estrena en HBO El documental Allen vs Farrow Y yo no tenía idea Bueno, en el caso de Sunji Que es la hija coreana Adoptiva de Mia Farrow Se casó con ella Hoy esposa De Woody Allen O sea, hoy Hoy Sunji ya tiene Cuarenta y tantos años O sea, nació en Mil novecientos Setenta Setenta y uno Por ahí Pero se supone Que la primera vez Que tuvieron sus queberes Es porque se la llevaba Solita A su sala de cine privada Y ahí empezaron A darse sus becerros Le tomaba fotos Esto ya es después Mia Farrow Descubre este pedo Todavía eran novios Mia Farrow Y Woody Allen Eran novios Y entonces Entra el depa de Woody Allen Por X cosa Y entonces El wey de Woody Allen Dejó unas polaroid ahí nomás Y eran de Sunji En bolas Y las palabras de Mia Farrow Fueron Estas no eran fotos Tipo Playboy Eran fotos tipo Hustler Tipo Hustler Las definió como Ronchi Que es como De muy mal gusto Ves a Woody Allen Así todo flacucho Intelectualoide Como era Y que asco Porque le hacía unas cosas A Sunji Y a la chavita A Dylan Farrow Eso es lo que yo no sabía Que es por lo que quiero Tocar este tema también Básicamente la entrenó Para que fuera su esclava sexual A Sunji sí No a la otra también A la niñita A la niña Se supone que Es que hay muchísimas versiones Pero la otra Dylan Farrow Es una hija adoptiva También de Mia Sí Ah sí es cierto Es hija adoptiva El único que es hijo natural Es el otro dude más chiquito Que Dylan Que ese güey se llama No es Sí es hija Lo tengo perfecto La adoptaron de seis semanas Mia ya tenía siete hijos Y entonces cuando andaba Con Woody Allen Que solo eran novios Nunca vivieron juntos Nunca se casaron Nunca nada Solo eran novios Dijo quiero adoptar más Y Woody Allen le dijo Bueno pero ya no adoptes orientales Quiero ahora Si adoptas Una niña güerita Hijo de su pinche madre Y de ahí salió Dylan Farrow Que la adoptó solo Mia Y posteriormente Woody dijo Bueno si la quiero La voy a adoptar yo también Entonces le dio paternidad A tres niños A uno oriental Ahorita les digo el nombre Uno de los cuales Uno que sí es hijo de Woody Que Mia en sus locuras dijo No no es de Woody Es de De Frank Sinatra Que también es ex novio de Mia O sea por los dos lados Están muy locos todo güey Ah sí Porque también Hay que aceptar Que Mia Farrow No quiero decir Que haya sido responsable Pero creo que cometió Varias omisiones graves Es que ahí te va Yo no soy nadie Para juzgarlo Pero Es un caso muy peliagudo O sea el punto es que Terminan diciendo No solo que le puso El cuerno a Mia Con Sun Ji Que es la hijastra Que ya es mayor de edad Para cuando los descubren Ya tiene 21 años Entonces ahí se salva De cualquier onda De delito Pero sí que quemón Que te andes dando A la hijastra de tu novia Sí Cuando tienes 56 En ese momento 56, 21 Después sale Que supuestamente Woody Allen Acosaba O sea que toqueteaba Y le hacía cosas A Dylan Pero Dylan tenía 6, 7 años Cuando este güey Tenía 50 y tantos Desde más chiquita güey Desde que tenía 7 años Le enseñó a chuparle el dedo güey Sí, o sea que varias niñeras Lo veían como el güey Le ponía el dedo Y le decía Chúpale así Chúpale asado Que puedes decir Bueno, eso es una locura Pero qué asco Vete Y Mia nunca lo mandó Gracias chino El chino nos manda La genealogía De la familia Farrow Allen Y tenemos a Erlen Rosen Louis Lasser Diane Keaton Como parejas De Woody Allen Y luego Mia Farrow Estuvo casada con André Préban Gran pianista Compositor Y Frank Sinatra Esos son los primeros hijos Adoptivos Los de Préban Ajá Entonces tuvo A Tam Isaías Quincy Frank y mí Tadeus Y Gabriel Wilk Estos fueron los adoptivos De Mia Farrow Los primeros Tuvo 9 hijos En total ella Sí, no Los primeros Estos fueron los que Tuvo con Frank Sinatra No, con Frank Sinatra No tuvo ninguno Con André Préban Bueno, no tuvo Me refiero Que son los que adoptó Matthew Sasha Fletcher Lark Summer Y Sun Ji Fueron los primeros 5 Luego adoptó A otros Los que les acabo De mencionar Luego Ya con Woody Allen Tuvieron a Moses Amadeus Mira, aquí te lo tengo Aquí te lo tengo por año Aquí te lo tengo por año Ajá Ya lo tenía preparado Nada más que el chino Gracias chino Gracias por el respaldo La verificación de datos Siempre precisa del chino De Casero Podcast Para empezar por Sun Ji Que ya tenían otros hijos Pero ya me los voy a saltar Porque es demasiado Es un chico 1977 Mia Farrow Y André Préban Adoptan a Sun Ji Ese es el 77 En el 79 Se conoce a Woody Allen En el 82 Hacen su primer Película juntos Que es Midsommar's Night Sex Comedy En el 85 Es cuando Mia Adopta a Dylan Que es la niña Que Woody Allen Dijo Adóptate a una güerita A una güerita La adoptaron de bebecita De 6 semanas Y Mia tiene un video Donde le está preguntando ¿Qué te hizo Woody? Ah pues que me tocó Down there Me tocó allá abajo Ya salió el video En el segundo capítulo De la serie de HBO Ya salió el video Es que no lo he visto Es que ahí te va el pedo Y ahorita llegamos Después de esta línea de tiempo En el 87 Farrow y Allen Tienen un hijo Este es el único hijo real Ajá Que si es de Woody Y de Mia Ese güey se llama Ronan Hoy productor De la serie Woody contra Allen Ah sí Él está involucrado Y aparte es reportero Y es de los que más Tema hizo contra Harvey Weinstein Y tiene ya un compromiso Con HBO Para sacar más De ese tipo de casos No ahorita llegamos A ese chisme Ahí llegamos a ese chismo Porque aquí hay un pique Con Amazon Con Woody Y HBO Nunca volveré a ver Igual una película De Woody Allen Y tanto que lo admiraba Güey Güey es que es Súper productivo Tiene unas películas Que son brutales Y unas que son bastante De hueva Como la de Roma Que es de hueva Güey pero Annie Hall Manhattan Esas son increíbles Güey ¿Cómo se llama La del robot? Este... ¿El dormilón? Sleep Sleep Sí, sí El dormilón en español Bueno en el 91 Adoptan a Moses Farrow Ese es otro niño oriental Que también terminó Adoptando a Woody Junto con Mia Ese era el que era Como su consentido ¿No? Era de sus consentidos La consentida siempre fue Dylan Y entonces pues salen Que se la llevaba siempre O sea como que no pelaba a los demás Y se llevaba a Dylan Que era la niña güerita Y después resulta que Que la andaba toqueteando Su pinche Eden De pedofilia Pero es que ahorita Vamos a llegar a lo que dicen En el 92 Es cuando Mia Descubre las fotos De Sunji desnuda En casa de Woody Hasta el 92 Ahí ya te digo Que Sunji ya tiene 21 años Entonces no se la puede hacer Pero no cortaron Siguieron siendo novios Lo que nos pone otro grado De que pinche locura Pasa ahí Con todas estas personas Porque además vivían Como una comuna Donde era una familia enorme De 10 personas Más los invitados Más la servidumbre O sea Era una comuna En una casa gigante En una casa enorme Mia vivía En frente de Central Park Y del otro lado del parque Aparte pinches güeyes exitosos Vivía Woody Cada quien en su depa Del otro lado del parque Y luego compraron Pero cuando tenían No la casa es de Mia La casa de verano En Connecticut En el lago Todo es de Mia Y entonces Woody iba Porque era el novio Pero él desde que empezó A andar con Mia Le dijo yo no quiero hijos Yo no quiero responsabilidades No te voy a dar un pinche varo Para ninguno de los niños Tú y yo somos novios Y ya Y Mia dijo sí De hecho cuando Cuando adoptaron a Dylan Woody dijo lo mismo A mí Yo no soy responsable de nada Yo soy tu novio ya Y Mia dijo sí Y voy a adoptar La güerita que tú quisiste Pero es mi pedo O sea como cualquier Albañil mexicano Le dijo yo no quiero Responsabilidades Sí Tal cual Por más varo que tenga Woody Él dijo nunca le entro Cuando ya anduvieron muchos años Él terminó adoptando Junto con Mia O sea Mia ya era La mamá adoptiva Y tenían A un niño juntos Él adoptó a dos más Que fue a O sea Woody podría ser La película Del Gober precioso Y su carcur La nueva biografía Fácilmente La película documental Porque si te pones A analizar los temas De muchas de sus películas Siempre es un hombre mayor Con una chavita Muy menor Y eso lo repitió Por 40 años O sea si ves en la que sale Emma Stone El hombre mayor es ¿Cómo se llama? El El Mero Mero En Gladiador En Russell Crowe No no Russell Crowe El malo Que pendejo estoy Joker Joker Joaquin Phoenix Es el maestro Y la novia es Emma Stone Y supone que tienen 20 50 Está muy buena Es que güey Es Woody Pinche Allen Cabrón Exactamente En el 92 Dice Dylan Que Woody Abuso de ella Cuando tenía 7 años Y tiene una acusación Presentada En 2018 Antes Y vi eso Hasta 2018 En 92 No pasó nada Nunca se le persiguió De manera criminal Por el abuso De la menor O sea nunca No le han hecho nada Ahí sigue Chambeando O sea A Luis Ikei A Luis Ikei Lo super cancelaron Por masturbarse No no Woody Allen Sigue trabajando Woody Allen No le han hecho Iba a estrenar una película Y se la cancelaron Demandó por 68 millones De dólares A Amazon Porque era Distribuidora de Amazon Y se demandaron Y la película Va a salir Ya veremos El castigo de Woody Allen Es que algunos actores Dijeron Yo ya no trabajo con él Tantán O sea Susan Sarandon ¿Quiere salir en esta película? Dijo no Esa es la única Enseñación que ha tenido Woody Allen Pero es que ahí te va Moses El otro niño Que también fue adoptado Por él Le escribió unas cartas Terribles Cuando niño Yo estaba ilusionadísimo Porque por fin iba a tener Papá Y te odio Pero ya de adulto Publicó Mia Farro Nos eleccionó A Mia Dilan Para inventar cosas Sobre Woody Allen Claro Hay un pedo ahí De conspiración familiar Entonces nadie puede meter Las manos al fuego De si es pederasta Woody Allen o no Que todo indica Que si por Sun Ji Deja tú por Dilan Nada más voy a decir algo Y cuando ves Las imágenes Las imágenes hablan solas Cabrón O sea Te das cuenta Como Woody Allen Tenía un favoritismo Y como se la llevaba O sea Como la trataba Era su hija favorita El video 8 El video 8 Es muy claro Era un interés romántico Ahí En 92 empieza la pelea La única pelea legal Fue por la custodia De los niños Nunca lo denunciaron Por pederastia O por abusar de Dilan Perdió las custodias Sí Y entonces El pretexto es Ya no quiero perseguir A Woody Allen Por el lado del abuso De Dilan Que es la niña menor Para no traumar a Dilan Eso es lo que dice Mia Lo que dice la niñera Y lo que dicen Algunos doctores Pero Muchos de los doctores También dijeron No hay señales de abuso Por Bueno No muchos Es muy difícil Encontrar ese pedo Pero fíjate Ella Narra una anécdota En el primer episodio Donde dice Tenemos una vecina Que era una psiquiatra Muy famosa Y le dijo a Mia Farrow Oye yo veo Unos comportamientos Muy extraños Lo del dedo No era otra cosa No Pero vi unos Unos comportamientos Muy extraños De Woody Allen Con Dilan Que la separaba Y fueron omisiones La verdad es que Mia Farrow También Estaba cegada Por el amor Por Woody Allen Porque ya ves que Es un adonis Ese cabrón Es un genio El sex appeal De Woody Allen Siempre tiene que ver que Este güey hace una película Cada año Y la sociedad Y los actores Sobre todo El medio De hollywoodense Y de intelectuales Neoyorquinos Siempre lo han amamado Es un güey chaparro Flaco y feo Ves las entrevistas De los 70 Y lo reciben Como todo un dios Como dios Por eso Eso ya se le acabó Oye Ya no va a ir A una entrega de Oscar Bueno y avanzando En los temas 1993 Después de 7 meses Un equipo De investigadores Del abuso De menores En New Haven Yale New Haven Hospital Los abogados dicen Que está libre De cualquier cargo Por acoso A la menor Porque les firmó Las nalgas yo creo Fírmale aquí Mira Eso es desde el 93 Está libre Del acoso A la menor Oiga señor Woody Allen Mire Si filma mi guión Esto salió Una resta de Beloma Estuvo muy cagado Fíjese que soy psiquiatra Pero he estado trabajando En un guión Toda mi vida Y quisiera que me dieran A su opinión Está muy cabrón En otros temas Vamos a avanzar De este pinche tema Ya Es que me estoy salgando Muchos años Para llegar a donde El otro niño dice Que Mía lo seleccionó Y ya Ya güey Ya quedó claro Que pinche Woody Allen Es un pederasta Dense Bueno en otros temas Ya tuvieron a Ricks Hablando de abusos sexuales Está en el tamboril En el reclusorio Oriente Por violación Yo no sé Cómo le va a ir Pero bueno Pues este Ahora sí Van a esperar a que se duerma A ver si cuando despierte No está enojado ¿Qué se sonó en mis malgas? Seguramente está pagando la protección Tiene dinero para pagarlo Tiene dinero Para que se tenga suficiente dinero La zona VIP Oye y con todo esto Yo sé en qué me pongo a pensar Porque Ernestina Godoy Salió con lo de Andrés Romer Dijo Aunque el delito Pudiera haber parecido Que ya prescribió Vengan a denunciar Y se me hace muy pinche Que prescriban Este tipo de delitos O sea Que si pasan ciertos años Ya prescribe Y ya no puedes denunciar ¿Cómo funciona eso? Todos los delitos pasan Cierto Yo no le hago el penal O sea Yo estudié penal En 1990 Pero no Todo 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 Todos Todos Y entonces no le he entrado Pero todos los delitos Si no los denuncias En cierto tiempo Cuando yo estudié Mi penal 1 Lo cursé en Puebla En La Usla Entonces Si pasaban 5 años Si no le denunciaste Híjole Pero no es así de plano y simple Hay delitos que cambian La prescripción Puede empezar a correr De oficio Que siempre se persigue No, no, no O sea El asesinato lo prescribe Espérate De oficio no quiere decir Que pueda prescribir o no De oficio quiere decir Que no importa si alguien denuncia El MP está obligado a investigar Eso es lo que quiere decir Un asesinato Que es exactamente Lo que pasó Con Ed Campos Y con Redman Que se enteran Por la comisión De un delito Según esta La procuradora Y tienen que Y abren una carpeta De investigación Porque es de oficio Y empiezan a investigar Exacto Entonces ahí llaman A los involucrados Y les dicen A ver tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero sí deberían ir a denunciar Hay dos tipos A petición de parte Y de oficio A petición de parte Si tú denuncias La cosa se mueve Si no denuncias No pasa nada Es que debe ser Una pesadilla Que pasen años y años Y tú no denuncias Porque tienes este pedo De que no sé qué hacer Porque creciste En esta sociedad de mierda Ajá Pero no tienes Obligación de denunciar O sea Ese sí quieres Sí, sí, claro que sí Y en tu momento Y cuando quieras Pero lo que sí es que El comportamiento Se pierde el momento No, o sea El comportamiento De una persona No va a prescribir O sea Van a decir Este es una persona Que se comporta De esta forma O sea A lo mejor No te acusamos Por estos delitos Sino por tu comportamiento Es que tantos años De impunidad Como en el caso Del gober precioso Ya no lo pudieron clavar Por el abuso de menores Por eso lo clavaron Por esto Pero lo clavaron Por otra cosa Que sí le pudieron demostrar Si muchas mujeres Empiezan a decir Este cabrón Este cabrón Este cabrón A lo mejor uno va a decir Pues sí güey Tengo que hablar Y entonces ya se lo chingan Por otra cosa Y detienen Tal vez a él Le gusta violar A ti se te hizo Este Que de repente Salió la nota Donde dice Cuánto dinero le habían dado Entonces ahí O sea De repente Las acusaciones Y salió la nota 544 millones 543 Lo que le dieron dinero a él Eso es evidentemente Un aviso de decir Ah Hay otras cosas O vamos a ver esto Vamos a ver la unidad ¿Ustedes creen Que la fiscalía Y en general La justicia Está tomando Un nuevo rumbo Al pelar ese tipo De cuestiones? Bueno En el caso De la auditoría Es un caso Mira Eso lo vamos a dejar Aquí en el edito Y ahorita le entramos Ahorita vamos a hablar A la auditoría superior De la federación Ya vamos a entrar Porque ya casi nos vale El tiempo Y creo que es un tema importante Es un tema importante Se te hizo muy largo Lo de Woody Pero no fue tan largo ¿Sabes a quién se le hizo largo? A Dylan Farrow También Muy fuera de lugar Mi chiste Ya sé Perdón Le voy a hacer otra vez Entonces Eh Sigán con el tema Cuando quieran entrar Ya para que se te haga largo Lo de Woody Allen Ya discúlpame Cuando quieran entrar En el tema La pregunta era Tu pregunta ahorita Ah la pregunta era ¿Ustedes creen Que si está habiendo Un cambio de curso? Porque Pues de repente veo Que por lo menos Ernestina Godoy Por lo menos demuestra Preocupación Por este tipo de casos Sí hay un cambio A diferencia del presidente Y de todo esto De los demás Güey El gobernador de Pueblo A Miguel Barbosa Casi casi Defendió a Andrés Ruemer Casi casi ¿Por qué? ¿No? Bueno pues porque Está metido Porque Barbosa es un retardado mental Está cabrón Güey Le tuvieron que cortar Un cacho de pierna Porque el güey No se tomó la medicina Ese grado de pendejo es Güey No es más pendejo Porque ya no tiene Una pierna Güey Ese grado de pendejo Es un buen nivel Oye güey Es un gran nivel ¿Por qué cortaron la pierna? Tenía diabetes ¿Y por qué te dio? Ah es que diario Me chingaba mi coquita Ah que grado de pendejo Exactamente Exactamente Es un grado de pendejo No me tomé la medicina Estamos hablando Del gobernador Que cuando se cayó El helicóptero De la gobernadora Y su esposo Ex gobernador Dijo Los castigó Dios Karma Karma Es un grado de pendejo Muy superior Está muy cabrón Pero bueno Este Si veo que Ernestine Yo veo que si hay cambios Este Bueno claro Eres de la 4T No 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 Lo hablo a nivel general O sea a nivel general Si hay cambios Porque En las generaciones De personas Cambian a las otras generaciones Bueno si claro Y llega gente nueva Hay un empuje Hay un empuje Que lucha contra muchos Este Comportamientos Y va luchando Y luchando Y luchando Y va sacando ¿Les parece si visitamos a Félix Salgado Macedonio Con todo esto? Félix Salgado Macedonio Como lo pronuncio ¿Va a ser gobernador de Guerrero? No va a ser gobernador de Guerrero Güey 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 Guarden este tweet Publicaron Félix Salgado Macedonio Va a ser candidato Y va a gobernar Guerrero Qué miedo Porque Morena dijo Ok Ya no va a ser candidato Y a los dos días dijeron No todavía puede Y ahorita No no Claro que sí A ver Eso fue lo que hicieron Eso es lo que ustedes quieren entender A ver 4T Háblanos de la 4T Es muy sencillo Dijeron a ver Quiero comprar uno Esta persona ya no puede Les das cuenta Y se echan maromas Para prenderlo en este momento Digo Claro O sea dice Esta persona Ya no puede ser candidata Se le quita su candidatura Se va a reponer el proceso Pero él tiene sus derechos políticos Para volverse a inscribir Si así lo desea Eso quiere decir Eso funciona Puede ser candidato Y la carpeta de Félix Está en perfeccionamiento ¿No? Pero no va a pasar Y dijeron Se atrevieron a decir Los agravios en contra de Félix Salgado Macedonio Le chingan a su madre Exacto güey Morena y el presidente Dijeron Los agravios en contra de Félix Salgado Son 5 denuncias por violación No son agravios hijos de su puta madre Bueno Podrían serlo Ahí te va Voy a poner en la camiseta de abogado Principio de inocencia Nadie es culpable de ningún delito Hasta que se le demuestre lo contrario Y por eso Existen los fueros Tienen una razón lógica de ser Sí, sí, sí Tú podrías estar entorpeciendo La función pública De algún Servidor público Con denuncias Si no tuvieran fuero Para eso son Ajá Entonces Tú denuncias Y entonces Él sigue trabajando Sin que le hagas nada Y entonces Unos órganos políticos Van a decidir Si le hacen un juicio De ese fuero o no Para que enfrente a los otros Ok Entonces El principio de inocencia Sirve para que a ti no te chinguen O no chinguen a un movimiento A la cabeza de un movimiento Con una denuncia Pero en el caso de Félix Salgado Macedonio Habiendo no una Sino cinco denuncias Y teniendo un historial Tan brutal Por Con todo Y que por el lado del derecho No pudieras decir Este güey no puede ser candidato Porque con el derecho No puedes quitarle la candidatura Lo tienes que hacer Moralmente Y por la imagen política Del partido Ajá Que por lo que hicieron Por lo consiguiente No va a ser candidato Pero las declaraciones Son tan infortunadas Que quieren decir Me vale madre Muy desafortunadas Y este Según yo Mario Delgado Va a pagar Tranquilo Tranquilo Se te sube El triglicérido Mario Delgado va a pagar Oiganme lo que le estoy diciendo Va a pagar la consecuencia De eso Por su necedad Mario Delgado Va a pagar Va a pagar Va a pagar varias Porque es muy tonto Y es muy lamecolas Y es muy hocicón Exactamente Muy hocicón Bueno defendió Tiene la célebre frase Pero no hay sentencia Exactamente Oye Entonces él va a pagar con eso Hay una realidad No va a ser candidato Pero no hay sentencia real Solo es muy imbécil usarla Hay una realidad Félix Salgado Macedonio Está súper respaldado por el narco Pero está quemado Desde hace décadas Ese güey No entiendo Cómo tiene el poder que tiene Porque está súper respaldado Con el narco Cuando fue alcalde de Acapulco Güey Yo llegué a ir a Acapulco Un par de veces En ese sexenio Terrible Terrible sexenio Era el paraíso de la Barbie Güey Él es el causante De que Acapulco La caída de Acapulco Si tú te acuerdas En los noventas Que íbamos de mocosos Idiotas A ponernos hasta el pito Güey Tú salías arrastrándote De borracho En un antro en la costera Y llegabas arrastrándote A tu hotel Y no había pedo Sí O sea Era el paraíso del desmadre No quiere decir Que esté bien Que los menores Puedan ponerse esas pedas Que fue por ahí De 2006-2008 Pero era seguro El puerto era seguro Félix Salgado Macedonio Bueno Yo lo viví Y me acuerdo de cosas Pero ahora que leo Lo que sucedió Pues era el paraíso De la Barbie Tenían tables Reservados para ellos Había teiboleras En la nómina del municipio Este Menores de edad Menores de edad Prostitución infantil Entonces yo lo que estoy viendo Es que Félix Salgado Macedonio Representa el poder del narco Y por eso ni el presidente Se quiere meter con él Acapulco Acapulco Desde esos tiempos Hasta hoy Se convirtió En sede mundial De la trata de menores O sea Esto lo puedes ver En reportajes de Vice Y tal Es terrible Todos los que estaban En Cancún Que los corrieron Con lo de Zucar Curi Se fueron a Acapulco Y te decían En las placitas Del municipio de Acapulco No la parte Turística En las placitas Iban los chavitos A prostituirse Güey Porque allí estaban Todos los pedófilos ¿No? O sea Juan Carlos Escalante Hizo su carrera así Güey O sea Así fue como logró Sus pininos Sus primeros ingresos Rentándose Así fue como logró Mudarse a la Ciudad de México Exactamente Juntó sus pesitos Vendiendo su cuerpecito Pecador Pero él Salga demasiado No está acabado Está terminado No Güey Guarden este tweet Guarden este tweet Él no va a ser candidato No va a ser gobernador Está acabado Se le va Cero está acabado Es una locura Y si sale otro partido Alquite Dice yo me llevo a Salgado Porque hay una realidad No va a ganar Salgado es muy popular En Guerrero La gente lo quiere Pero no va a ganar Está cabrón eso Es que tiene esta onda Robin Judesca De que es un pillo Pero le regala A cierta banda O sea El populismo A menor escala Que se traduce A las becas del peje Es populismo Y tantan Este güey va Y hay una colonia culera Y el gobierno Tiene la obligación De arreglar la colonia culera Pero él va y dice Yo arregre esta tubería Que apestaba caca Oye Y entonces la gente Se lo cree Y les regala cosas De ese episodio Que cuando Salgado Macedonio Creo que estaba en el PRD Cacheteó unos policías Fue lo de la moto chino Que cacheteó unos policías Güey También Güey Tenía una moto tanaca además Échate tantito la mano Güey Se hizo una película Güey Yo creo que para ser poderoso Tienes que también tener tantito Tantito Güey Tantito Tantito Y van una Harley Davidson Ahí te va la naca La moto tiene una coraza cromada Como si fuera un armadillo Como sabes Así O sea como capas y capas de coraza Como de Game of Thrones Culera güey Está gatísima güey Es lo más naco que he visto en mucho tiempo Cromada brillante ¿Sabes a quién le gustaba esa moto? A Eduardo Talavera Claro por supuesto Se ponían sus lentes Oakley Así de esos que van así Güey Talavera tenía esos Los de Vin Diesel Que van por arriba Te lo juro que los tenía Bueno a Salgado Lo pararon unos tiras Y dijo La clásica De pinche Naco Con tantito poder Güey Está bien chingona esa moto No vayas Tiene como de armadillo Güey Ese ve súper cabrón Güey Y el Salgado Le aplicó las tiras No sabes con quién te metes Vales verga Te vas a quedar sin trabajo Tantito feliz Y no le pasó nada Bueno a mí me encanta Acapulco Ha molestado de Guerrero Y me va a dar mucho miedo Ir a Después de decir esto Ir a Acapulco Si se vuelve gobernador Salgado Macedonio Que no va a pasar No va a pasar Olvídense ya Se acabó este tema Que se cierre la apuesta Mi querido muerto ¿Cuánto le vas a poner? Lo que quieras ¿Cuánto? 500 varos Y lo vamos a ir escalando Los tacos de carnitas De aquí afuera Tú invitas los tacos de carnitas Un kilo Uy sabrosos Un kilo Si Félix Salgado Macedonio No se vuelve candidato Tú invitas los tacos No 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 Yo estoy diciendo que no va a ser candidato Pero se los trae Y nos los comemos aquí Sí Pero yo estoy diciendo que no Ahí va Ahí va Vamos a restablecer esta apuesta Exacto Yo digo Si Félix Salgado Macedonio Se vuelve gobernador Gobernador de Guerrero No vamos a ir escalando Paso a paso Ok para ir perdiendo Vamos a empezar por candidato Vamos a ir perdiendo Yo digo no va a ser candidato Si se vuelve candidato Tú invitas los tacos No yo digo que no va a ser candidato Pero por eso Entonces yo gano Si es candidato Tú pagas los Si no Si es candidato Tú pagas A ver Todos pendejos Muerto dice que no va a ser candidato Si se mantiene Tú dices que sí va a ser candidato Yo digo que va a ser candidato Si se vuelve candidato Tú pagas los tacos Ok Ok Si no es candidato Ya se hizo candidato Ya se hizo candidato Ahora pasamos a gobernador Pero oficial Si no se hace Sí Pero candidato No no cuenta Espéreme No va a ser candidato de Morena Si como él dice Hay otro Otro partido Que apueste por él Que yo creo que sí va a pasar eso Yo sigo diciendo Que no va a ser candidato El PT Yo no va a ser candidato Por ningún partido Ok Si es candidato Por cualquier partido Yo pago las carnitas Ok Ya es candidato Si se vuelve gobernador Ya es candidato Si se vuelve gobernador No va a ganar No va a ganar Si gana Yo pago Otro kilo de carnitas Ahí está Pero en Acapulco Puto Sí en Acapulco No ni sea Es más Si se vuelve gobernador Vamos a hacer este podcast A Acapulco Y tú invitas la comida Sí, sí, sí Ahí está Cerrado Sí gana Ya consalgado De gobernador de Guerrero Yo consigo casa Yo consigo casa A buen precio En buena zona En Acapulco Para que vayamos a la vacación Libre de la delincuencia Oye Te imaginas Seguros 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 Una pinche mansión En las brisas A toda madre Así Las brisas ya está muy naca Bueno, diamante Donde quieras Está bien verga Espérense Porque ahorita hay otro chisme De diamante Ya nos consigue el wallet ¿Diamante negro? Nuestra mansión Así chingón Ya estamos grabando el podcast Y llega Salgado Macedonio Con sus matones No mames Brinco Brinco ¿Qué dijeron de mí putos? Con los rojos No saben con quién se meten ¡Él fue el hijo de su puta madre! Con los rojos Alguien me chismeó Alguien me chismeó Que el regreso de Diego Fernández de Ceballos A la política Acaba de abrir su Twitter para empezar Dicen que es porque quiere recuperar esos terrenos Que le quitaron en Acapulco Que expropiaron en Acapulco ¿Crees que ese es el móvil De su regreso a la política? Es un chisme Esto es un chisme Aquí se hablan de chismes Ese güey mueve O sea, es un abogado cabrón Ese güey mueve influencias Como para recuperarlos Vías juicios Y mueve Y mueve sin necesidad Porque Félix Salgado Dijo Que iba a regresar Esos terrenos al pueblo Y él es el pueblo No, porque Cuando los expropiaron ¡Yo soy parte del pueblo, culeros! Cuando los expropiaron El beneficiario fue Diego Fernández de Ceballos Son unos terrenos en Acapulco Diamantes Súper mamones, güey Entonces dicen Que tiene mucho que ver con eso Yo no sé Yo más bien creo Que como El PAN no tiene ni pinche músculo Para chingar nada Necesitan revivir a figuras Como este cabrón Güey, tiene 80 años Y aún así Güey ¿Has visto? Cuando invitan Tranquilo, güey Respira Cuando invitan a representantes De los partidos políticos A cualquier noticiero El que habla por el PAN La que habla por el PRI No tienen ni puta idea De cómo hablar de manera pública No hace Valen verga Ricardo Anaya Deja tú Ricardo Anaya Acabo de dar una vuelta Acabo de dar Ojo Ricardo Anaya es el mejor Sí A eso voy Ahí les va Acabo de dar En la calle de la amargura Una vuelta por 10 municipios Del Estado de México Tiene un video Bueno El del expediente De la Auditoría Superior No, espérame Pero tiene otro video Donde dice No, es que hay que Las energías renovables Y todo Y se voltea A unos en mi camionito 8 cilindros Ah, sí, güey Está cabrón Porque el único Que realmente Se le está poniendo Discursivamente Al presidente Desde la oposición Es Ricardo Anaya Aunque sea desde su Uber Pero así, ¿no? Voy recorriendo el país Y la verga No sé qué Siento que ahora Va a cambiar la cámara Para atrás Y va a venir Digo con su puro Llévame a Acapulco Ricardo Sí, güey Está cabrón Cómo regresó El jefe Diego Con las puertas Así al Twitter Güey, pero es un señor De 80 años ¿En serio, güey? Pero es que no hay Nadie más en el PAN ¿Quién más, güey? Está muy cabrón Que no tengan otra figura Capaz de jalar La tensión Y poder cambiar Un poquito Hay dos figuras Que le pueden hacer oposición Al nivel político De López Obrador Me parece que son Jesús Zambrano Y el jefe Diego Desde el PAN Y PRD Respectivamente Pero todo lo demás Está jodido, güey Y las feministas Por otra liga Pero está jodido Este pedo No hay una posición Que cualquier político El triunfo de Las feministas Es que Salgado Macedonio fue Pues es un mini triunfo ¿Por qué? No, es un gran triunfo El presidente Sigue negando Que homicidio Y feminicidio Es un gran triunfo Es un gran triunfo Porque tengas Todo el poder político Que tengas La comunidad La gente Sale Reclama Quema Rompe Y entonces a fuerzas Dicen Ay, güey Creo que la estamos cagando O sea, obvio Ya no es lo mismo De antes Me vale madres No Ya chole mis huevos La sociedad empieza Exacto Ya chole mis huevos Comunicados Este Protestas Videos Eso es lo que tiene vivo Al aeropuerto de Texcoco Y que no le den en la madre Vamos al siguiente tema México unido Contra la delincuencia Mexicanos contra la corrupción Tienen más de 200 amparos Que no permiten Que el que se termine De darle en la madre Al aeropuerto de Texcoco Híjole, ya que vi el de Santa Lucía Así dije Chal, estaba más verga El de Texcoco Pero el de Texcoco Es una super obra ¿De qué me hablas? ¿No viste el capítulo? Lo que pasa es que el PRI Se dedicaba a hacer Esas mega obvias obras Déjenme despedir el tema anterior Con un gran tuit Por favor De Diego Alfaro Por favor ¿Estamos conscientes Que si AMLO hubiera perdido Las elecciones En este mismo momento Él estaría tratando De liderar el movimiento feminista Con un pañuelo verde Pintando las paredes De Palacio Nacional Y haciéndose ya armar AMLE No Bravo para Diego Alfaro Saludos A tus piernas tatuadas Diego Me encanta que ese güey Conoce a un chingo de gente Y les conoce esas cosas Les conoce mucho detalle Mucho detalle Se mueve Se mueve Se mueve saliendo En círculos Claro Yo soy un piche Deja tú conocer a la persona Le conoce las piernas Ay wey Todo el tiempo Te tuitea Se la pasa enseñándola Se la pasa enseñándola Pero está cagado Tirarte de hacer Sale encuerrado Con Diego Sanasi O sea Casi casi salen Acurrugaditos En blanco y negro En una foto muy artsy Bueno la nota Bueno la nota que sigue Es justo lo de la auditoría Superior de la federación Que de colmenares Publica estos estudios Fíjate Hace dos años El PG dijo Nos va a costar 31 mil millones de pesos Cerrar el aeropuerto Hace dos años 100 mil Dijo 31 mil Por ahí empezó Ok Primera crecida de nariz Siguiente paso Bueno Nos va a costar más Vamos a llegar Yo creo que a 100 mil Cada que le crece La nariz a AMLO A colmenares Ahorita ya está haciendo Sigue por favor La auditoría superior De la federación En los últimos meses Tiene que hacer Esta investigación De cómo se manejan Todos los dinos Porque ese es el papel De este órgano Que le tiene que responder Al senado Claro Continúa Claro Entonces cuál es Cuál es la función De la auditoría superior De la federación Acaba tu argumento Tú eres contador Tú sabes lo que es Un auditor Revisan todo esto Y terminan diciendo Que nos costó 350 mil millones Una cosa así Más de 300 mil Más de 300 mil Millones de pesos ¿Cuántas estelas De luz Son esas? Ah bueno ¿Cuántas? Bueno no ¿Cuántas estafas maestras? ¿Cuántas? ¿Qué tanto De la estafa maestra Representa este dinero También? Ah pues es un chingo Es un chingo dinero ¿Cuánto nos costó? ¿Qué hace la auditoría superior? Superior de Hacienda De la federación Bueno de la federación Hace las auditorías Correspondiente Para ver qué gastos ¿Qué se gastó? Y cómo se gastó Básicamente Es diferente A lo que estoy diciendo Te voy a explicar Tranquilo Tranquilo Ok Yo como Bora Yo respeto Él dijo O sea El comunicado No dice cuánto se gastó Si no sé Que se aumentó 300 millones 300% Entonces Hacen las cuentas Y sale eso Más de 300 mil millones ¿Qué dice? Que hay inconsistencias ¿Qué son las inconsistencias? Dirás No es nada malo Ni nada bueno Es algo que no está aclarado Y eso En cualquier empresa Cualquiera que haga auditoría Sabe Que cuando nosotros Como contadores Revisamos Y hacemos una auditoría Lo que decimos es Esto está inconsistente Porque no somos ni ministerio público Ni somos nadie Entonces el dictamen Sale claro y preciso Miren En el departamento de ventas Hay unas inconsistencias De 10 pesos Entonces vas con el Con el de ventas El dueño de la empresa Quien haya contratado A la auditoría Y le dice Oye mira Está esto Aclarame esto Aclarame esto Aclarame esto Aclarame esto Ok Hasta ahí Ahora El comunicado Que salió Que salió Este Bueno el que dirige La auditoría superior Es un economista No es un contador Colmenares Él no es auditor Él no es auditor Él es economista Es político Ok Entonces él no sabe Entonces Él es pendejo Yo lo único que quiero Es defender al gremio De contadores Porque Porque salieron Papuleados aquí Cuando no es así Si no Ya cesaron a barrio A varios Lo abrieron a la chingada A él por ejemplo Pero no a colmenares A varios No a colmenares no Ajá Porque La primera parte Está muy clara Y está hablando De inconsistencias Que cualquier contador Sabe que Que en las auditorías No significan Quiere decir Que te faltan datos Para terminar De decir Pero el último párrafo El último párrafo Donde está claramente Dice que se creció El 300% Lo que sea Ese es un Este Ese es un párrafo Político Seguramente Es un párrafo político No tiene ni coherencia Con la primera parte Se encabrona El animal ¿Verdad? Sí Porque Yo sé que hay mucha gente Que trabajó en las auditorías Y que ahora Cada vez de que escuche Conoces a alguien Que está por ahí En la auditoría superior De la federación No Pero No No conozco a nadie Pero conozco muchos contadores Que son auditores Y son las personas más O sea yo no me dedico a la auditoría Podría hacerlo Porque yo soy muy chico Es muy cabrón Es de hueva Yo hace auditorías Corporativas legales Los auditores En el ramo de contadores Son las personas más Son los cerrajeros De la contabilidad Para que me entiendas Al güey Que le vas a confiar Que le estás diciendo Revisa Y hay mucha gente Ahí que trabajó Se esforzó Y está haciendo esas auditorías Y entonces Cada vez de que salga Un comunicado Que diga inconsistencias La gente va a decir No mames güey Cochinos Cochinos Cuando no es así Primero Ahora Mi parte es Que afortunadamente Esto va a limpiar Ese organismo Que va a dejar de ser político Eso sería Espera Es lo que se espera Para que se vuelva técnico Es que es un organismo técnico Se vuelva técnico Pero el presidente Salió a descalificarlo Salió a descalificarlo Y a los 10 minutos Colmenares dijo Ah no perdón Perdón señor Si la cagamos Porque es un político De mierda A ver Es un agachón En términos simples Sale el comunicado Todos los medios Lo replican Primera plana En todos lados No sé qué Le dicen al presidente Le preguntan El presidente Es en cabrona Y dice Yo tengo otros datos Y aquí se va a aclarar Y la chingada En ese momento El reculero de Colmenares Recula Y dice Tiene razón el presidente Hay otros datos Me tardé un año En hacer Nos tardamos un año En hacer esta auditoría Pero en 10 minutos Le digo Tiene razón señor presidente Acto seguido El presidente Como es su costumbre Satanizando a la prensa Es que ustedes Los medios Haciendo una lista Otra vez Perdiendo el tiempo Acusando periodistas O sea Dándole fama al bro Cuando pongas Un político Algo técnico Va a pasar esto Pero el deber Del presidente No es ponerse A chingar a la prensa Ahí hay detrás Una política ¿Cuándo has visto O sea ¿Cuándo has visto esto? Hay tres políticos Que han hecho Esa pendejada Y se llaman Boris Johnson Donald Trump Y Andrés Manuel López Obrador Esto no es Con la política Decente ni normal Sí Ok está bien Ahora Yo tengo una duda Mi querido Aníbal El muerto Alguien me decía Que lo que pasó Es que Tú tienes este pedo Que como todo No lo compras De contado O sea No es como que llegaron Con el dinero en efectivo Y dices A ver El aeropuerto cuesta tanto Es todo un proceso En el cual se financian cosas Se dan bonos Y que hay dinero Que eventualmente Es prestado Y que genera intereses Porque le da dinamismo A la banca Y la chingada Alguien me decía Que El costo real De este pedo De esta cancelación Por todas estas consecuencias Proyectado a tres años Cuando se liquide Todo el pedo Con estos intereses Que siguen En los años subsecuentes Daba esa suma Pero entonces Le modificaron Para que solamente Se tomaran en cuenta Los intereses de este año Entonces si cuadran No tiene razón Esa persona que te dijo Tiene razón Entonces le movieron Para que el presidente Quedara bien Y descalificara La auditoría superior De la federación Tiene razón Lo que está diciendo Pero lo que no Porque ellos están Contabilizando Por decir algo Que no me voy a dejar mentir Me encanta De siete machos También se aprende No porque Él no me va a dejar mentir O sea Lo que ellos están contabilizando Como los juicios No han terminado Y como los contratos Hay muchos contratos vigentes Evidentemente Se hizo un cálculo De intereses Que pudieran pasar Como los laborales Que son los caídos Los sueldos caídos Es como cuando Obtienes un crédito Te dicen A lo mejor Te va a costar tanto Exacto Ya hacen ese cálculo De intereses Dicen Bueno Si perdemos el juicio Vamos a llegar A estas cosas O sea Cuando es laboral También llegas tú Con tu hojita Que dice Al final del día Lo que puedo concluir De esto es El presidente Abusa de su poder Y la gente Que tendría que ser Independiente de él Le tiene muchísimo miedo Y dobla las manitas ¿Por qué? Ni responde a nadie Se le pone al presidente La manera de acabar Con el aeropuerto Fue estúpida Y más cara Que cualquier pendejada Que haya hecho Peña Nieto Oigan Y hablando Sí, de acuerdo Y hablando de Este Y este es Marty McFly Que va a decir Esto fue la hora Es la hora de orinar Muchas gracias Es la hora de orinar Es la hora de orinar Nada más Hablando a gente Que no le tiene miedo El presidente Saludos a Hugo López Gatell Esperemos que se recupere Que nos mintieron Que primero no estaba hospitalizado Luego sí desde el miércoles Es un desnudo No sabemos dónde está Pero ojalá que se recupere Para poderlo seguir chingando Aquí quisiera tomarme un momento Para decir esto Todos los medios Cuando empiezan a hablar De que Gatell está enfermo Y que sí está en el hospital Y que no está en el hospital Y que está tomando Redemcivir Y que está obteniendo Redemcivir Esa chingadera Y que está recibiendo Tratamientos exclusivos Que no recibe nadie más En este país Y que tiene hospitalización preventiva Cosa que está prohibida Para los demás en este país Y los mandan a morirse a su casa Toda la gente Antes de decir este cholo Siempre dicen Pero obviamente Quiero que se mejore y tal No tenemos que decir Esa mamada Yo quiero que te mueras Es más Peor aún No quiero que te mueras Quiero que sobrevivas Y que tengas Unas consecuencias culeras Que subas dos escalones Y te vaya el pinche aire A la verga Que tengas disfunción eréctil Y toda tu vida Recuerdes La mierda que fuiste Con este país Que nos ha costado 300 mil pinches vidas O si con la me colas De mierda Sí, está cabrón Ese fue el cometeado editorial Final de Siete Machos Sí, no Ya ves que dicen Que es mejor dar Que Remdesivir No, bueno, a ver Yo sí creo Que se debería salvar Pero fíjate Algo que ya está pasando Wally Es que el presidente Lo está mandando a la verga No ha mencionado El nombre de Gatel Y eso quiere decir Que le está dando la espalda En cuanto regrese Lo va a mandar a chingar A su madre Quiero pensar Y eso sí se lo deseo Porque efectivamente Todos estos muertos excedentes De las cifras oficiales Que el Inegi ya reportó Son responsabilidad De ese cabrón Y del presidente Y del ausentísimo secretario Y pinche Alcocer A ver De la gente La gente Ve en la tele A su ídolo A su trastornio Diciendo Abrácense Salgan No hay pedo La gente va a salir Se va a abrazar Y va a decir No hay pedo Claro, porque la gente es pendeja Sí Sí No mames Por eso ganó este señor Porque la gente es pendeja Lo que les puedo decir Es que Por eso la viga No ganó Porque estaba harta De los corruptos A ver Por eso ganó El mercado de la viga La neta ¿Por qué ganó? Ya en pandemia Ya en pandemia El mercado de la viga Eso no lo hace Hasta el culo de gente La gente es pendeja Entonces Yo lo único que digo Andrés Manuel ganó Porque la gente estaba harta de Harta de Harta de los corruptos Y este güey salió peor Este güey salió Bueno, corrupto no No mames Y tiene a Bartlett ¿Cómo se atreven a decir Corrupto no güey? Pues sí güey Pues no Instituto para devolver Al pueblo lo robado Voy y trabajo un mes Y me llevo 500 mil De indemnización Cuando me corren Eso es corrupción No, eso es que Tiene abogados ¿no? No, eso es corrupción güey Eso no lo ganas con abogados Este gobierno está Igual lo peor de corrupto No, no, no No se compara igual El billetote del aeropuerto Es corrupción Si se evitó la corrupción Tratar de Tratar de hacer Santa Lucía O sea, yo estoy diciendo Es corrupción La prima Todos ahí Oigan, ya se acabó el tiempo Están tocando la puerta Oigan Vamos a poner este bonito meme Que subió el gobierno de México Hace un año exactamente ¿Qué es? Léelo por favor No es una situación de emergencia Verga güey Esto tiene un año exactamente Un año dos días Sí, no, no Se ve perfecto Ya se ve bien Ahora léelo Ahí se güey Para la gente por favor Coronavirus COVID-19 No es una situación de emergencia Oye, pero si ya lo están poniendo En la pantalla Ya No hay necesidad De cancelar eventos La gente sabe leer Tampoco hay que hacer Compras de pánico Sigue tus actividades normales Pero refuerza Las medidas de prevención No es grave Esto es lo que dijo Hace exactamente un año Este gobierno 300 mil muertos después Sabemos que es mentira Bueno, se acaba Este podcast de 7 machos Si recuerden Si van a consumir porno Consúmanlo Con estudios Profesionales Con gente profesional No vean Amateur Olala Vean Malcom en Amazon Está de huevos Nos faltó la parte De entretenimiento Estamos banda ¿Cómo están muchachos? ¿No me extrañaban? Sí, sí, sí Sobre todo de las Pacho Mira, Pacho Extraña las visitas Muy cabrón ¿Sí? Mégalo Tampoco me quise Eso ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿De qué vamos a hablar? Te digo que yo Yo mencioné algo De Woody Allen Pero no tenía idea Del alcance del escándalo No sabía Entonces quiero decir algo ¿Ya salió el otro? Creo que los domingos Ya salió el segundo ¿Ya salió? ¿Ya lo vieron? Yo no Yo sí Vi el primero Esa telenovela Llamada Woody Allen Oye Bueno, no te voy a pedir Unos audífonos Porque los voy a sudar Todos Si no ¿Dejado audífonos? Nada, déjalo Está bien Relájate Respira Mira, ¿cómo me dejaste? Pacho Eso sí Ahorita que está Empezando a hacer calor Está sopliendo un chingo ¿Pero es por la calor? Sí Mudan de pelo Sí, yo sé Pero no sabía Que tuviera que ver Con las temperaturas ¿Cómo se llama El que dijo Ay, siempre no De la Auditoría Superior ¿Cuál es ese pendejo? Se lo van A chingar ¿Cómo se atreve? Agregale un párrafo El presidente Los agarró de los huevos 3, 2, 1 3, 2, 1 Probando Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y esta noche en hechos? No, me corrieron Me corrieron Me corrieron Los de Círculo Rojo Me corrieron ¿Cómo que te corrieron? Me corrieron Me corrieron Me corrieron Iván Juárez Iván Juárez A ver, ahorita Nos cuentes el chisme 3, 2, 1 3, 2, 1 Sí, está preso 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Te dijeron muchas gracias Por participar Sí Al Huicho también O sea, que tampoco O sea, bueno El Huicho es el dueño Del changarro Y también lo abrieron Pero me dice Huicho Ya te dijo Alex Elizondo Y yo, ¿no? ¿Qué? No, pues que Cruelicious Ya no va ¿Y yo qué? Y me dice Que porque te valió verga Y yo Sí, es muy de Iván Y yo, pero nunca O sea Una vez se me hizo tarde Porque era el Super Bowl Me mandaron a comprar cosas Había mucha gente Y contesté desde el coche Y luego otra vez Se me fue el internet Y llegué 5 minutos tarde Pero todas las veces estuve Hasta en vivo Hasta en vivo ¿Ya? ¿Listos? Sí Venga Vamos en 3 Dos Pulo Vamos a ver